El director de cine estadounidense Steven Spielberg se encuentra en Puerto Rico, con el fin de ir trabajando en la pre-producción de la nueva versión de la galardonada película West Side Story, 1961, de la que esperan contratar a una puertorriqueña para hacer el papel de, María, y... Es que según recogen hoy varios medios locales, Steven Spielberg participó ayer, viernes, de un conversatorio en la Universidad de Puerto Rico, UPR Campus de Río Piedras, San Juan, junto a otros directores, actores y técnicos locales de la industria del cine en la isla caribeña. A la cita acudieron también el cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, el único director local en ser nominado a un premio Oscar por su película, Lo que le pasó a Santiago, 1989, la cineasta mexicana residente en Puerto Rico Sonia Fritz, Así como el director de cinematografía local Chago Benetti, la actriz Issel Rodríguez. Rodríguez quien participó en el filme, América, dirigida por Fritz, aprovechó la ocasión y le preguntó a Steven Spielberg y al guionista de la nueva versión de West Side Story, Tony Kuzner, cómo serían representados los puertorriqueños en el filme para evitar los estereotipos del musical original. Steven Spielberg estuvo ansioso en su visita a Puerto Rico, AFP Una de las razones de la que porque estamos aquí es para que los actores nos guíen y nos representen a Puerto Rico y nos hagan ambos orgullosos, sostuvo Steven Spielberg. El galardonado director indicó que en la producción de la película tendrá instructores de dialectos para que ayuden en los diálogos a los actores neoyorquinos, nacidos y criados en Nueva York de padres puertorriqueños, es importante para nosotros que la historia sea bien auténtica, junto a las costumbres, la jerga y la vida coloquial de la que el tiempo, agregó Spielberg, quien además, dijo que Kuzner escribió un guion diferente al libro y la película original de West Side Story, inspirado en la historia de un Romeo y Julieta, moderno, West Side Story, y cuenta la rivalidad de las pandillas de Jets y Sarkes en el oeste de Nueva York en los años 50 y el romance entre los protagonistas Tony y María. En esa primera adaptación al cine, el filme obtuvo 10 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director para Robert Wise, y Mejor Actriz de Reparto para la puertorriqueña Rita Moreno por su papel de Anita. Moreno, a su vez, también participará y será la productora ejecutiva de esta nueva versión. La producción del filme, igualmente, llevó a cabo hace varios días en la misma UPR la segunda audición para escoger a la actriz para hacer el papel de María. Decenas de jóvenes puertorriqueñas, incluso de Costa Rica, con edades comprendidas entre los 15 y 25 años, acudieron a esa segunda audición. Se desconoce hasta cuando Steven Spielberg estará en Puerto Rico. En esta nota, Steven Spielberg, Puerto Rico. En esta nota, Steven Spielberg, Puerto Rico, 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 ¡Gracias!